Bienvenidos al preescolar del gimnasio La Montaña. Yo soy Paula Camacho, la directora de preescolar y quiero compartir con ustedes de qué se trata nuestro preescolar. Está compuesto por tres niveles, Kinder 4, Kinder 5 y Transición, niños de 4, 5 y 6 años. Tenemos un máximo a 24 niños por salón. Tenemos una directora de grupo y una profesora asistente que le decimos co-teacher, que está asistiendo a los niños permanentemente en el aula y en todas sus actividades para acompañarlos y ayudar a los profesores a hacer un gran proceso pedagógico. En nuestro preescolar del gimnasio La Montaña manejamos un programa de autorregulación emocional que se llama Conscious Discipline, disciplina consciente. Y esto es nuestro lugar seguro, nuestro Safe Place que tenemos en todos los salones. En este lugar los niños logran alfabetizar sus emociones, aprender a identificar, reconocer, transitar y regular la emoción por la que estén pasando. Este programa es un programa súper rico en herramientas que le brindamos a los niños para aprender a relacionarse con el otro y consigo mismo y vivir en armonía y teniendo en cuenta el cuidado del otro. El otro me importa tanto como me importo yo mismo. Es un programa en el que capacitamos a todos los profesores de preescolar y se desarrolla de manera transversal desde kinder 4 hasta cuarto en todas las asignaturas y en la vida escolar del colegio. No es una asignatura como tal, sino es un programa que se va desarrollando a lo largo de la vida escolar y en estas primeras edades en las que los niños pueden adquirir todos esos recursos que necesitamos para poder vivir de una manera sana y armoniosa y estar en un lugar seguro, lo cual nos dispone a aprender. En el preescolar del gimnasio en la montaña, desarrollamos el currículo de Ontario de Canadá, que tiene cuatro marcos grandes y desarrollamos unas expectativas que son como las metas, donde trabajamos las habilidades y competencias del siglo XXI como la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, el bienestar, entre otros. Desarrollamos este currículo a través de Project Based Learning, que es un aprendizaje basado en proyectos. Traemos temas de interés de los niños que sean actuales, que les llamen la atención y con eso desarrollamos estas habilidades. Eso transcurre en diferentes aulas especializadas. Esta es una de ellas donde venimos y trabajamos la creatividad, la innovación, la motricidad fina, el aprestamiento, etc. Y ocurre en un lugar donde es el tercer maestro que nos invita a usar los recursos y diferentes herramientas para desarrollar estas competencias que necesitan nuestros niños del gimnasio en la montaña. El mundo de la imaginación, la capacidad de soñar, de inspirarse, de relacionarse con los libros, de meterse en ese mundo místico, mágico, maravilloso, también sucede acá en el preescolar del gimnasio en la montaña. Uno de esos lugares que permite y hace posible eso es la biblioteca y todo el recurso humano que apoya ese trabajo. Nuestro equipo de bibliotecólogos, con los profesores de lengua, acompañan a nuestros niños a que hagan préstamos de libros, se relacionen aquí con los libros, se enamoren de la lectura y avancen en ese proceso de imaginación y de creación y de exploración. Nuestra mascota, Max, los acompaña a las casas a compartir con los papás eso que han aprendido en el colegio y que han descubierto. Nuestro programa de bilingüismo nace en Kinder 5, donde los niños tienen una inmersión total a la segunda lengua y tienen todo en inglés, a excepción de catequesis y español. Incluso las áreas prácticas, música, educación física, arte, sucede en la segunda lengua para que se metan en ese mundo del bilingüismo y vayan desarrollando paralelamente la lectoescritura en ambas lenguas. En el gimnasio de la montaña, el estudiante es el centro del aprendizaje y promuevemos con diferentes recursos, elementos y apoyos que el niño pueda desarrollar su máximo potencial a su ritmo. Un ejemplo muy lindo de esto es la catequesis del buen pastor. Es una catequesis italiana que, a través de la metodología Montessori, permite que el niño aterrice conceptos abstractos a algo más concreto y familiar para él, para que conozca y se pueda relacionar con Dios. Adicionalmente, tenemos un programa de espiritualidad para aquellas familias no católicas que desarrolla una filosofía para niños trabajando esa dimensión, pero desde lo no religioso. Las dimensiones estética, corporal y artística son muy importantes en la vida escolar y en el aprendizaje de nuestros niños. Fomenta su formación en todas las dimensiones. Este espacio también nos invita a que nuestros niños trabajen en las artes, la música, el arte, la actuación, el juego de roles, la exploración del medio, para conocerse a sí mismos y conocer el entorno y manejar el ambiente. Por eso, desarrollamos esas habilidades y competencias artísticas desde muy tempranada en Kinder 4 y luego cuando entran a primaria tienen las extracurriculares para seguir explorando este medio y trabajar en nuestro musical, en el coro, en nuestros equipos de teatro y poder seguir trabajando todo esto que nace desde la primera infancia. Atender las particularidades de nuestros niños en el gimnasio de la montaña es uno de nuestros objetivos primordiales. Poder ayudarlos a desarrollar su máximo potencial a través de diferentes recursos y apoyos terapéuticos que nos brinda también el Departamento de Apoyo al Aprendizaje. Con terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, neuropsicólogas, psicólogas clínicas, están en constante trabajo en equipo con nuestros profesores para que los niños puedan trabajar en sus talentos, sus fortalezas, sus habilidades y también en sus puntos de mejora. El diferenciador del preescolar del gimnasio en la montaña es que trabajamos unos pilares que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio para desarrollar las habilidades de las diferentes dimensiones, de la dimensión corporal, la estética, la comunicativa y la cognitiva. Adicionalmente, les cuento que nosotros tenemos evaluación cualitativa en el gimnasio en la montaña. No evaluamos al niño con un número ni está determinada de una manera o de otra. Cada niño tiene un proceso formativo en el cual vamos describiendo su proceso, sus fortalezas, las ganancias que adquiere, las debilidades que tiene y en lo que necesita trabajar con algunas sugerencias que damos. Es un proceso transversal, cualitativo, que da cuenta del proceso de cada niño como un individuo único e irrepetible. Los esperamos a que conozcan nuestro gimnasio en la montaña y participen en esta experiencia de admisiones. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!